La primera noticia es un fuertísimo golpe a la administración Biden de un juez del Distrito de Colombia de aquí de la zona de Washington, D.C. Se trata del juez Emmett Sullivan que prohibió que la administración Biden siga utilizando la pandemia o lo que llaman el título 42 para evitar la entrada de indocumentados de padres de familia que vienen con sus niños. Este título 42 lo había puesto en marcha la administración anterior, pero esta, después de haberlo criticado, lo había mantenido y lo que decía es que la pandemia, el coronavirus, pues hacía que dejar entrar a los migrantes, pues ponía en riesgo al país. Pero el juez Sullivan lo que dice es, y cito textualmente, las vacunas que protegen contra el riesgo de sufrir una versión seria de la enfermedad y la hospitalización han sido ampliamente puestas a disposición en Estados Unidos. Y dice que, en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas para minimizar la transmisión, esta Corte no está convencida de que la transmisión del COVID-19 durante el procesamiento en la frontera no pueda ser mitigada efectivamente. En otras palabras, miles y miles de centroamericanos en su mayoría, pero de inmigrantes que esperaban la entrada a Estados Unidos por México, que venían a pedir asilo político, pues van a poder entrar, ya no podrán seguir estando detenidos en la frontera. La otra noticia que estamos esperando todavía no se ha dado, y es que se pronuncie una mujer que se llama la parlamentaria del Senado. ¿Qué es lo que tiene que decir? Como ustedes bien saben, los demócratas han decidido pasar un plan de infraestructura del presidente Joe Biden sin apoyo de los republicanos, con la pequeñísima mayoría de un voto que tienen en el Senado. Es un plan de 3.5 billones de dólares. Y dentro de ese plan, pues están pasando una especie de reforma migratoria que legaliza la permanencia en este país de muchísimos inmigrantes. Están hablando, primero que todo, de los soñadores, los niños traídos a este país indocumentados por sus padres que se han criado aquí y son prácticamente estadounidenses. Los tepecianos, personas que están amparadas por programas de estatus de protección temporal, muchos de ellos centroamericanos, salvadoreños, nicaragüenses, también hay gente de Haití y de otros países. Pero estas son, por ejemplo, en el caso de los centroamericanos, personas que llevan aquí 20 años, tienen casas, tienen trabajos, tienen autos y no han sido legalizadas. También en ese grupo estarían muchos campesinos y los demócratas también hablan ahora de trabajadores esenciales de primera línea, los trabajadores que mantuvieron al país funcionando durante la pandemia. Pero no se sabe quiénes son, no se sabe si quisieran eventualmente incluir a los choferes de Uber, a los repartidores de comida, a los que ayudaron a mantener abiertos los supermercados. Entonces, esos serían los trabajadores de primera línea. Entonces, este plan incluye la legalización de millones. La parlamentaria del Senado y como lo quieren pasar los demócratas saltándose a los republicanos es diciendo que esto es parte del presupuesto. Entonces, lo que va a definir la parlamentaria en cualquier momento es si estos temas de inmigración pueden pasar como parte del presupuesto. ¿Qué es lo que dicen los demócratas? Que los republicanos ya lo hicieron en una ocasión anterior, pasaron un ajuste migratorio como si fuera parte del presupuesto y les fue aprobado. Dicen que además los inmigrantes contribuyen miles de millones a la economía de este país y se merece que esta reforma sea incluida. Pero estamos esperando que hable la parlamentaria. Si la parlamentaria dice que no entra como la inmigración como parte del presupuesto, pues la prometida reforma migratoria del gobierno demócrata podría venirse abajo y con ella las ilusiones de millones de inmigrantes. Lo que dicen algunos expertos es que es posible que la parlamentaria permita el ajuste para grupos más pequeños de inmigrantes, pero no para todos los grupos que quieren incluir los demócratas.